...el doble homicidio en la Florida que involucra a un padre que presuntamente mató a su hijo y a la madre del menor y luego se quitó la vida. Julie Ferrer nos tiene los detalles y nos amplía. Conmocionados permanecen los vecinos de este complejo de apartamentos tras la noticia del asesinato de una de sus residentes, Raiza Domínguez y su pequeño de 6 años, Joan Sebastián. Según la policía, el cuerpo de Raiza presentaba señales de estrangulamiento. Sin embargo, esta vecina asegura haber escuchado un disparo. Eso era en el 3-03, yo vivo en el 4-03, yo sentí hasta el tiro, yo sentí un tiro. La policía de Jaya Lía acudió a la escena del crimen luego que la preocupada hija mayor de la víctima alertara a las autoridades que su madre no le respondía. Tras hallar el cuerpo sin vida de Raiza, se activó una alerta a Ámbar para reportar la desaparición de su hijo de 6 años, quien sospechaban se encontraba con su padre, Juan Carlos Cantos. Cerca de la 1 de la madrugada, alguien notificó haber visto una camioneta Toyota de color gris, propiedad de Cantos, escondida en un área boscosa próxima a una autopista al sur de la Florida. Cuando el oficial fue a investigar, fue cuando descubrió que había dos personas fallecidas dentro del carro, un adulto y un niño. Esta vecina asegura que solía verlos juntos. Si ya quería acabar, bueno, que acabara con la vida de él, no con el niño. Un abuso, la verdad. Informes extraoficiales indican que la pareja se había separado recientemente y que ya se había entablado una demanda de divorcio. Ellos estaban separados, entonces él cogió, la mató, se le llevó al niño y apareció, no sé qué estado por allá, el niño muerto y él también. Los cadáveres, tanto del padre como del niño, fueron trasladados a la morgue en la misma camioneta donde se cometió el espantoso crimen. Las autoridades han indicado que están a la espera de los resultados de los médicos forenses para determinar las causas de la muerte, tanto del padre como del pequeño. Los mantendremos informados desde Haya Lía, Julie Ferrer, Primer Impacto.